La policía ha detenido a 121 personas en una de las operaciones más importantes desarrolladas en España contra la pornografía infantil. La investigación comenzó a mediados de 2019 y hasta ahora se han llevado a cabo 125 registros y se han intervenido 946 dispositivos. Entre el material intervenido se han intervenido casi 500 teras de archivos de contenido pedófilo y entre ellos, muchos de ellos representaban o se podían ver menores de muy corta edad y en algunos casos con extrema violencia hacia los menores que aparecían en esos vídeos. Todo el material intervenido en el operativo se encuentra sometido a un análisis técnico policial. Los detenidos son en su práctica totalidad hombres excepto tres mujeres y hacían uso de la misma plataforma digital para obtener y compartir el contenido ilícito. Por estos hechos delictivos, dependiendo de cada caso, las penas van entre el año y los cinco años. Entre los arrestos destacan dos detenidos, uno en Madrid. A esta persona se le intervinieron muchos teras de pornografía infantil, casi dos millones de archivos de contenido pedófilo. Y otro en Alicante. Se pudo observar cómo realizaban las grabaciones a niños menores dentro de su propio domicilio. Los juzgados encargados de la instrucción de las causas abiertas determinaron el ingreso en prisión para dos de los detenidos en Cáceres, así como para otro de los arrestados en Almería. El motivo, la cantidad de contenido localizado en su posesión.